Hola mi gente bella andaluza, soy Kelly Vanessa García Bedoya y represento el barrio La Estación. Andalucía, tierra dulce Mi nombre es Juliet Naranjo, represento el Corpo Bomberos Andalucía, tierra dulce Hola mi gente de Andalucía, mi nombre es Luisa Fernanda Arquiniegas Cárdenas y represento el barrio Alianz. Andalucía, tierra dulce Mi nombre es Estefany Castellón Olaya, represento la Parabólica Comunitaria APCA TV Andalucía, tierra dulce Hola, soy Natalia Correa González, representante del Barrio El Centro Andalucía, tierra dulce Hola mi gente andaluza, mi nombre es Mayerlius Echeo Campo y represento el Barrio El Caute Andalucía, tierra dulce Soy Jersey Dayana Caicedo, represento el Barrio La Isabela Andalucía, tierra dulce Hola mi nombre es Daniela Cruz Morales y represento orgullosamente al Barrio San Vicente Andalucía, tierra dulce Tierra de Mujeres Bellas Tierra de Mujeres Bellas